Y bueno compa, estamos en vivo San Nicolita ¿San Nicolás? Una pelea Aterro 420, yo salí ¿Sabes cómo me gané el traslado? Pará, te interrumpo un segundo Yo me gané el traslado porque mi rancho tenía que pelear Y yo dije, bueno, si mi rancho pelea, yo peleo Me corté una planchula, bajé al patio En resumida cuenta, peleó mi rancho Era una copeta, acababa un copetazo en un mall pabellón Y esa noche me sacó el traslado Me dice, flaco, te tengo que sacar el traslado ¿Por qué tan rápido? Y porque si no te saco, con vos se va a pinchar Si tu rancho pelea, vos te vas a obligado a pelear Así que armamos uno que te va a traer el traslado Y el jefe, el cargado tú me dice, luqueate Luqueate porque te sacan a vos primero El otro, tu compañero Que está en buzones, tiene que pagar el par de 15 días Y después, ¿qué ves cuando lo saco? A vos te saco porque si no vas a tener que pelear Y la verdad, porque esta población, vos sabés Vos sos un pibe entendido Yo vi un combate bien piola Dos paisanos con dos planchuelas largas ¿Larga? ¿Pero qué es largo para vos? ¿Qué es largo para vos? Más o menos, ¿un metro? No, sí, un metro para mí es larga Un metro diez y un metro Sí, 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 un metro en puñada Sí, un metro, un metro diez en puñada Sí, así Con dos cada uno ¡Eh! Picante la cosa Estábamos en cancha y salieron por un pulmón que hay ahí Y lo peleábamos así con las dos, amigos Encima no venía más la escopeta No, no, no Hacen re larga Hacen re larga Sí Hacen re larga Una, una, una pelea Y se la grabó en el fuelle ¿En serio, compañero? Sí ¿Pero escuchás que era sin poncho? Sí, sí, eran dos Llevaban dos en la mano ¿Ah, dos cada uno? Claro Ah, espartano ¿Viene espartano? Viene espartano Era una pelea por una boleta ¿Ah, una boleta por medio? Ah, era por la manta No, era por la manta una re pelea Viene espartano ¿Un combate de cuánto? ¿De cuánto tiempo más o menos? Más o menos Llegó a los diez minutos Ahora ha llegado ¿Cómo terminaron cansado? ¿Te cansa? Sí Imaginate que habrán tirado como sesenta balazos No lo podían parar El rancho de él contra el otro rancho Después agarraron cuando vino la gorra Dale Un pedazo para todo Un re bonde mal sacado Ayer quedó tirado uno Quedó tirado uno Y bueno, son las consecuencias de los combates Es normal A mí me pasó también Me dieron un cohete bien cheto Quedé tirado Pasó a seguir Y lo pibe dice Ya fue, Flapurricha Ya fue, me dice Ya fue porque ya no, ya fue Pero ya fue de piola, boludo Si no viste como me quedó Hoy me preguntaste ¿Te recuperaste de eso? Dije sí Sí, te dije sí Pues ya me recuperé Pero en ese momento, boludo Me podía parar Pero me dio con una planchula Como de un metro diez, compañero Encima no era una planchula Comuna y silvestre Era un ángulo Que cuando la iban sacando La iban doblando Doblando, doblando, doblando Escuchá Y cuando la sacan Era como larga Muy larga Y la cortaron a la mitad Quedó como Una quedó como un metro diez Y la tuvieron que aplanar Y al aplanarla Era como un ángulo aplanado Era una planchula re ancha ¿Se entiende? Con esa me decueteó Y yo le di la pasada En el combate Porque en un tiro Yo quedé para romper el pecho Pero no, no, pero bueno En síntesis Contame vos Yo te digo la verdad Fue un buen combate Fue legal Fue un buen combate A mí me re gustó Porque fue legal Y la borra lo dejó pelear Si era una vuelta por medio Yo sé que la borra Se pagó la boya Pero después Los recagó a balazos Y claro Pero son las consecuencias Ellos te dejan Oblídate A veces A veces sí Te dejan Con el alma de preso No me meten Pero que hable a copetazo Que venga la guardia armada Corta la bocha La había venido Por la armada Si no no podían parar todos Y después agarraron Todo contra todo Empezaron a venir Más de pulmón Sin ir a armar ¿Pabellón? Sí, un pabellón Preso, ¿cuál? El 3 Oh, ¿para qué? ¿Para qué el 3? Están todos los tumberos Sí Yo también subí para el 3 Cuando me subí para ahí Y ¿sabés lo que quería? Irme traslado, boludo Tuve visita Porque querés que mi familia Llegó a las 2 de la mañana Y hacía frío, amigo De las 2 de la mañana Hasta las 7 de la mañana En la fila Hasta las 8 de la mañana 6 horas haciendo fila No había nadie en la fila Pero estaba así Como Queda lejos de casa No le quedó Otra que quedás afuera No había pensión Nada para alquilar No había un hotel Ni 4 estrellas Ni 5 estrellas Ni nada Nada La interperie Cuando entró mi familia Amanecía Cagada de frío Así me pasó en barque En barque estábamos Queriendo con las patas De la cama Ahí en el sur de visita ¿Con los ángulos? Sí, con los ángulos Uh, para qué los ángulos, amigo Te arregl lastiman mal Estábamos ahí Peleando antes Que entre la visita Habíamos inaugurado Un par de pibes Le poníamos una reona Hace Estabando de 2000 2000 para arriba Así estaba barque Tierra de nadie Tierra de nadie Cuando apenas se inauguró 2003 2003 estaba TR Igual que la 36 Se inauguró Y estaba todo el ritmo Se cogían los guachos Los que estaban Flojos de papel Los partían como un queso Olvidate No, no Ahí era para entendido Música a las 24 horas Cumbia villera Toda la noche Todo el día Y nada Valía absolutamente todo Venía a Flojos de Papeles Ponerle un ejemplo Yo, Flojos de Papeles Y vos me conocés Ah, mirá Que ingresó Fulanito Que yo lo coloco Flojos de Papeles O miento Me decís vos No, es verdad Un par de milanesas Para el fondo Allá Allá me daban uso Así Pero le pasaba a vos Otro vio caminás Y yo venía Con tres condenas Con tres causas A mí no Nada Además Me llamaron a la tarde Me lo ofrecieron Querer pasar Corro a la cortina Y lo tenían atado ahí Juntaron dos camas Lo tenían atado ahí El rancho Esa es la severidad La severidad De la tumba De la tumba Compañero Que hija de puta No hay que venir a la Encana Es jodido No, es jodido Sí, es jodido Bueno Cuando la veo a mi familia Que cada vez frío Amanecido En visita Digo, de acá tengo que salir traslado Cuando vuelvo Yo le vi medio jeringazo A mi rancho Loco, acá Recatate que te está tumbeando Vos decís, sí Me está tumbeando Fue a Blu Y me estoy a pelear Digo, bueno Ya salí traslado Estuve 12, 13 días No llegué a las dos semanas No lo vemos Fue para Fue para Magdalena Encima, en esa época Estaba huelga de hambre El puto fue en 2006 En 2006 Hubo una huelga de hambre grande Que se fueron Los dos apóstoles Esto es el motín de Sierra Chica Se fueron a la calle Con esa huelga de hambre Y luego En 2006 Hubo una huelga generalizada En todas las cárceles De la provincia Y en las cárceles federales Hubo Hubo cosas, bolio Corte Corte un motín Pero corte Toda huelga de hambre En todas las cárceles No había traslado nada Fue en el pabellón 15 ¿No? Que se... No, pero eso fue en 2005 Que se prendieron fuego Murió un montón de pibes Ahí o no? Sí, 30 y pico Sí, sí Yo estaba en Olmo Sí, cuando había pasado Yo estaba en la 36 ¿Cuándo pasó eso? Andaba por allá Por Olmo Sí Uy, Olmo en esa época Amigo Había que estar Es que Es que caía por un celular Allá te rompía en el orto Enfrente más Le decía Ah, ese celular Pudo haber sido Que se lo sacaste a mi hermana Sí, a mi vieja Causa sobre la marca Causa sobre la marca Y no sabés qué decir Si venía a la calle No caza una Claro Ese celular puede ser De mi sobrina Le decía yo Y vos le decías así ¿Cómo le decís vos? Puede ser de... De mi madre De mi madre Se robaron arriba Al colectivo Juro que caían A robar colectivo Ay, ay, ay ¿Te acuerdas que en esa época Había robado colectivo? La gente iba a los penales ¿Te acuerdas? Había mucha brunca Había robado un par de colectivos Sí Y cuando cortaban La línea de teléfono Eso también Ay, ay, ay Cómo la pasaban en la cárcel Claro, sí, de verdad Eso es cortacable Qué hijo de puta Boludo Que son La verdad que Sí, viste Eso Por eso A veces por un accidente Por algo venía a este lugar A sufrir todo de eso Yo pienso que La gente a veces Está equivocada Tienes que concientizá Boludo Que venía en cana Te fumó la pena De No sé Hasta de 50 años Boludo Vos conocés Pibes que llevan en cana 20, 24 O miento Sí ¿Cuánto? El otro día Acá se fue Ayer que me dijiste Fulalito Llevaba 20 Que se fue a la calle Ayer ¿Cuánto le hizo el pulmón? 29 ¿Viste? 29 años en cana Amigo Más preso Que en la calle Y boludo Si el chabón Yo hablaba poco de poco Pero hablaba con el chabón Y no es un chabón grande Que tiene 60 Es un chabón Que pasó más de la mitad De su vida en la cárcel Viene menor encima Y por eso te digo Boludo 29 años en cana Es una locura Y eso que está con la ley vieja Lo llega a agarrar El código penal nuevo Los que caen en cana ahora No ¿Completi? 50 a pulmosán A pulmosán A pulmosán Contar como quieras 29 de primavera Si Primavera Contar 29 de primavera No Contar 50 de primavera Para irte a tu casa Uy que calor Que hace 40 porquerías prendidas Si Y bueno rancho ¿Qué le vamos a hacer? Boludo Allá en la ciudad Está lloviendo Me mandó un mensaje Mi vieja recién Está lloviendo ¿Te comunijaste vos para la ciudad? No Acá estamos 700 kilómetros Estamos re lejos Bajón Así que bueno Tengo una buena mañana igual Si Si Al mal tiempo Buena cara Al mal tiempo buena cara Compañero Tal cual Y bueno Está heavy meta la cárcel Compañero Hay que cuidarse Hay que cuidarse Hasta que nos vayamos O sea se están yendo Los pibes que llevan en una banda Como nosotros Se están yendo Al hombre de acá Que le lleva más de 20 Ya se va Le falta poco Al hombre de acá Le lleva una banda 26 26 al pulmón Ah pulméti Amigo Del año 96 Y mi pico Tumba mal El hecho que Fue en noviembre del 96 Fue Por el que están ganas Dos boletas Cobani Ay 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 Hijo de su madre Boludo Y bueno Yo de haber sabido Que iba a pasar 20 años Para mí es una banda Para vos también 20 y pico Que llevas vos Es una banda Pero de haber sabido Yo capaz que me hubiese Portado bien Sí Tantas cosas que pasas Y que tenés que Seguir pasando Y encima Todo lo que La falta de la familia Más que nada Más que nada La familia Porque última Ya estamos acá En el baile Y te tenés que fumar La condena Pero la familia ¿Cómo le has entender Que tenés que pasar 20 primaveras acá adentro O 25 primaveras No No Salís ya del perro Ya te dejó tirado Se murió el perro Sí Aparte empezás a perder Familidad Empezás a perder Empezás a perder Todo Compañero Vos ya sabés Sí Bueno Te dejo hablar Por eso mismo Porque me agarro la cabeza Yo perdí Mis cuatro abuelos Están dongana Sí Yo perdí mi padre Sobrino Primo No Mirá mi tío 20 años a pulmón En la cárcel Se va a la calle Quiere laburar legal Pasan un par de pibes En moto Lo matan ¿En serio? Un par de tiros Y encima se confundieron Se volvieron de vuelta Los pibes Los miraron Dijeron No Este no es Ah no ¿Pero cuánto estuvo en la calle? 20 Un mes Un mes No amigo No me la conté Se volvieron los pibes De la moto De vuelta Dijeron No Este no era No Vos estabas en cana Sí Yo estabas en cana Mi tío me dijo Ven salir Y hacer la cosa bien Claro Ya fue 20 Así Pulmón 20 primaveras Sí Primavera Contala como quieras Porque acá contamos Las primaveras Yo cuento las primaveras Es un poco triste Porque el que te escucha Dice Cuéntale la primavera Está loquito Pero es verdad Tenés que fumarte 20 primaveras 15 30 La que te dé el chabón La que te dé el chabón Para que ya viene el hombrecito Y nos vamos Estamos ahí Estamos ahí ¿Qué te iba a decir? No No Está heavy Está heavy De verdad Está heavy La escondena Más que nada Y la severidad Que si vive En todos lados También es bastante Difícil Yo lo veo difícil Para mí fue Yo ingresé Y tuve que Mirá Desde comisaría Que tenía que venir Peleando con metal Porque si no Te querían quebrantar Y una vez que te quebranta Ya es irreversible Así que Nada Esto es un tema Sí Obviate que sí Así que bueno La verdad Que una mañana campera Una mañana campera Mañana de campo Ojalá que pronto Volvamos de la ciudad Ya estamos Ya estamos Nos falta Estamos Se están yendo Se están yendo Los que son Una banda Como nosotros Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Hay que cuidarse De estos lugares Evitar la cárcel A cualquier precio Estar incluido En el ámbito laboral Educativo Para no venir en cana A la mala junta También le traen A estos lugares Genial Sí Bueno Un saludo Un saludo Muy cordial Bueno Finalizo Saludando a Julián Andrés De Parque Patricios De Cava Muy feliz cumpleaños Que logre cumplir Muchos años más Y pueda pasar Un excelente Lunes Veinticinco ya Bueno Que cumplan Muchos años más Y un saludo Para todos A todos los que me apoyan Por supuesto Y a los que no me apoyan También Porque es la última Que saludar A los que A los que están Un poco dolidos No, bueno Sí, es por qué Pero bueno Qué sé yo Ellos tendrán Sus buenas razones A mí no me importa A poco Igual Un saludo Julián Mantenete Tengo un vaco Que asusta Con su presencia Me ha costado Su tenencia Muchas bocas En el cuero Pertenece Un pertenciero Con quien venía Ciertos días Un vallano Que tenía Asustado Y con razón Que al pueblo De Yaguarón Y enjaque A la policía Yo no soy gaucho cobarde Y soy muy flojo tampoco Pero me alzo Con muy poco Cuanto andan Haciendo alarde Como digo Fue una tarde De esas tardes Desgraciadas Alcor Mujeres Piradas Como epílogo Final Tengo un bufa Con frente Un puñal Y un punto De puñalada De setenta Puñalada Que dicen Que nos tiramos En mi cuerpo Solo hallamos Diez bocas En sangre Enlada Las mías Muy malrumpeadas Estuve mal De saber Pero dijeron Después Los mismos Que me juraron Que al vallano Le encontraron Nada más Que mentira